Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, me presento para quien no me conoce, yo soy María López y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo, muchísimas gracias por darle click a este video como se dieron cuenta en el título el día de hoy les traigo el segundo proyecto de este año 2023 voy a estar mencionándoles los productos que voy a estar utilizando no sé si vaya a ser el último proyecto de este año o vaya a ser un tercer proyecto como el año pasado depende de qué tanto uso le dé a los productos porque el proyecto pasado que si no lo han visto se los dejo por aquí le di bastante uso y le di muy buen uso y pues bueno vamos a comenzar voy a estar incluyendo este fijador que es de la marca de Pink Up es un fijador que hidrata y refresca la piel, me ha gustado, no lo tengo tan desgastadito porque pues estuve utilizando un poquito más el de la marca de Beauty Creations que fue en el segundo proyecto, recuerden que estos productos pues son productos que quiero terminar o darles más uso pero también pues estoy tratando de utilizar mi demás maquillaje no solo se trata de utilizar solo estos productos del Project Ban entonces bueno voy a estar utilizando este como fijador de maquillaje de máscaras de pestaña voy a estar incluyendo estas dos que este es de la marca Empoderada que contiene ácido hialurónico esta me gusta más utilizarla en las pestañas de aquí abajo porque tiene un cepillito pues más delgadito y este tipo de cepillitos me gusta más pues para utilizarlo en estas pestañas de aquí pues para no mancharme tan fácil y pues si las alarga me ha gustado como funciona esta máscara de pestañas para la parte de arriba de las pestañas voy a estar utilizando esta que es de la marca Diamond Beauty que dice que son fibras alargadoras hasta viene aquí el 3D en esta parte y bueno esta máscara de pestañas me ha gustado bastante porque te las alarga muy bien de hecho yo casi no utilizaba ya máscara de pestañas solamente sin pestañas postizas y ahora me gusta utilizar esta en combinación con otra pero solo voy a estar incluyendo esta y bueno estas son las que voy a estar utilizando para este proyecto de correctores voy a estar utilizando este de Beauty Creations que es el Flawless Stay y este es en el tono número 11 fíjense que este corrector yo tenía muchísimas ganas de probarlo pero más que nada lo compré por el empaque pero en sí el producto como que no me gusta tanto porque si se me llegan a marcar como que con el fijador el fijador con el polvo traslúcido siento que ya sellándolo como que si se alcanzan a notar más mis líneas estas de aquí pues obvio es normal pero hay algunos correctores que tengo que no se me llegan a marcar tanto como que lo siento que reseca un poquito no tanto pero sí pero es buen producto o sea si te como que si te tapa un poquito la ojera y bueno es el que voy a estar utilizando también voy a agregar como corrector de correctores este de la marca Amorus que es el My BFF creo que así se llama que es un corrector mate y es a prueba de agua y dice que hidrata es el tono Medium Light y fíjense que este es la segunda vez que lo pruebo y este sí es un corrector mate mate este casi no lo recomiendan para las que son de ojera pues que sean seca para la ojera más que nada la utilizan más pues para corregir la ceja yo sí lo he utilizado para la ojera y fíjense que siento que se me marcan menos las líneas de expresión de expresión con este que con el de Beauty Creation pero no los he puesto como que en comparación los voy a estar utilizando a ver cual los voy a poner así como en comparación para ver cual pues marca más las líneas de de estas de aquí de abajo pero también me gusta utilizo un poquito creo que es el que traigo ahorita o utilice este no ni me acuerdo no me acuerdo cual utilice ah no utilice este ya me acordé y pues sí como ven sí como sí se me marca un poquito las líneas entonces es algo como que no me llega a gustar tanto pero bueno estos son los que voy a estar utilizando de corrector de base de maquillaje voy a utilizar esta de la marca L'Oreal y bueno solamente voy a incluir una porque si la quiero gastar ya porque es un tono que me queda un poquito oscuro entonces quiero darle más uso para ya terminármela es una base que me encanta el acabado es mate 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 tiene una cobertura yo siento que de media alta así te cubre muy bien me gusta mucho el acabado que deja la verdad es una base que recomiendo para las que son piel grasa y que les gusta pues cobertura un poquito más alta y esta de aquí pues es el tono 107 que es un tono beige pero sí me queda un poquito oscura y bueno para que no se me vea tan oscura voy a estar utilizando pues de polvo traslucido este de la marca de Beauty Creations que es el By Filter que es el tono traslúcido porque hay otros dos y este es el que voy a estar utilizando y este lo agregué en mi primer Project Band pero lo voy a estar volviendo a agregar porque la verdad si tiene bastante todavía producto y pues lo quiero utilizar un poquito más de polvo compacto como quien dice voy a estar utilizando este de la marca de Italia Deluxe que este contiene 10 de protector solar y es algo que me gusta bastante y también me ha gustado bastante pues la cobertura que deja y el olor me ha gustado muchísimo de primer voy a estar utilizando este de la marca de Italia que es un primer como en gelecito y deja una sensación como pegajosita y eso he visto que dicen que es bueno para que te dure más la base de maquillaje entonces pues lo vamos a estar lo vamos a estar utilizando en este proyecto como ven pues si le he dado algo de uso es el que he estado utilizando últimamente y me agrada pues esto que tenga que tenga vitamina B5 niacinamida que hidrata contiene también ácido hialurónico entonces la verdad si me ha gustado bastante este producto y pues vamos a ver que tanto lo desgastamos de paletas de maquillaje bueno esta de rostro voy a estar utilizando que es de la marca de Beauty Creation que es de la colección de Navidad y esta es de pues rubores e iluminador y voy a estar utilizándola me gusta mucho lo que es este de aquí también he utilizado estos pero este de aquí es como más naranjita es el que llevo ahorita ah no, no es cierto me gusta más utilizar este de aquí porque soy más como que de naranjitas que de rosas pero vamos a estar utilizando el iluminador también es muy muy lindo de contornos no voy a agregar porque pues ya me terminé la de contornos que tenía en el proyecto pasado y pues ahorita tengo una nueva en uso entonces no quiero agregarla porque pues está completamente nueva entonces bueno eso lo vamos a omitir el contorno y de paleta de sombras voy a estar utilizando esta de la marca Vivela que es la Mousse Bees Cindy es una colaboración y esta viene de esta manera que son tonos pues más como neutros y alguno que otro así como un rosita o color vino mírenla bien vamos a ver si le puedo pues desgastar algún tono alguna sombra voy a estar tratando de utilizarla pues todas las sombras porque ahorita hice un maquillaje solamente con este de aquí y un poquito de este tono y un cafecito y este café para hacer un delineado entonces vamos a estar utilizando esta paleta de sombras creo que ah no me falta el delineador y los labiales ya se me andaban olvidando este es de la marca Bisú voy a estar utilizándolo para pues delinear la parte de arriba yo era de delinearme también en la parte de abajo pero fíjense que he notado que pasan muchas horas y se me corre entonces no me gusta como que utilizarlo tanto en la parte de abajo porque como que es muy muy cremosito pero si pigmenta muy bien necesito comprarme un delineador que no pase eso que me dure mucho en la parte de acá abajo y si conocen ustedes algún delineador que me recomienden así en lápiz en color negro se los agradecería bastante que me lo dejen en los comentarios porque si este si se corre y lo he sellado así con sombra negra y pues de todos modos si se me llega a correr en esta parte de la orilla pues no me gusta y también aquí en la grimal no me gusta como se ve y bueno este es el que voy a estar utilizando no está completamente nuevo pero si lo llevo un poquito desgastadito entonces vamos a ver que tanto le doy de uso de labiales voy a estar incluyendo estos dos que son mate de la marca Italia de los Bums Mate este en el tono 29 que es un tono pues nude este si lo tengo más desgastado que este otro y este es el 21 que es un tono más como uva y vean este si lo tengo más nuevo entonces vamos a ver cuál me acabo primero yo creo que este si me lo voy a estar terminando espero y este pues también voy a bajarle un poquito aunque últimamente soy más de estos tonos nude que tonos más fuerte pero estoy tratando de también utilizar mis labiales como en tonos rojos en color vino porque si tengo ya bastante tiempo que no utilizo estos tonos más fuertes y de brillo labial voy a estar incluyendo también de la marca Italia este de aquí que es un tono cafecito que trae unas partículas así doraditas a ver si se alcanza a ver si se alcanza a apreciar están bien bonitas estas partículas doraditas y me gusta que no deja los labios tan pegajosos es un gloss bastante cómodo de llevar y también me gusta incluirlo pues el labial y arriba el gloss o utilizarlo así por sí solo pues el gloss es el tono 10 este de aquí y huele a chocolate muy 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 rico y pues bueno creo que son estos todos los productos que voy a estar incluyendo en este Project Pan el segundo de este año espero pues que si les dé buen uso y pues voy a estar también utilizando mi demás maquillaje pero pues si quiero darles un poquito más de uso sobre todo a lo que es la base esta de aquí que ya me quiero terminar y también pues darle un poquito más de uso a esta paleta que no tengo mucho con ella pero si quiero darle un poquito más más de uso y es que también últimamente ya no me he maquillado tanto como que utilizo muy muy poquito producto como este maquillaje que traigo pues es un maquillaje muy muy natural entonces pues no lleva demasiadas sombras entonces y bueno les voy a estar dando más uso y pues si quieren saber que tanto los utilizo esperen el video con la actualización con la actualización final de los productos yo creo que se las voy a estar haciendo en algunos tres meses o dos depende de qué tanto uso les dé y pues déjenme en los comentarios si ustedes han hecho este tipo de project pan y pues ya sin más que decir nos vemos en un siguiente video adiós chau Gracias por ver el video.